Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Las vacas son seres curiosos. ¿Te has puesto a mirar a los ojos de una vaca alguna vez? Yo espero poder escaparme de nuevo este verano al camino de Santiago, a ver si se puede. Y en una de las etapas que he hecho por distintos caminos, quise ordeñar una vaca. No es tan fácil, ¿eh? Cuando lo intenté, la vaca me miró con esos ojos negros y ¡zah! me pegó un coletazo, como diciendo al favor niño de no molestar y a que se ponga otro que sepa. Son animales buenos. No producen repulsión como una araña o una cucaracha. Pero debes reconocerme que no son tan tiernos, así, tan achuchables, como un perrito, un cachorro de oso, un oseno ahí, no sé, o un puerco espín chiquitillo que le acaricia la barriga, no sé, tiene su gracia. Por eso son animales anodinos. Te miran casi con una mirada vacía. Y ahí están, rumiando. Eso es lo que he aprendido de ellas, a rumiar. Comen ahí su césped rico en proteínas, en vitaminas y cosas que le gusten a ellas. Y ala, a pasar de un estómago a otro ahí, mientras mueven con ritmo su boca y matan moscas con el rabo tolón tolón. Mira, Dios mío, yo me he esforzado a veces por tratar al Espíritu Santo, y me cuesta. Ahora, meto un apretoncillo en este escenario del Espíritu Santo, y bueno, pues procuro al santiguarme intentar acordarme más de él, y te busco Espíritu Divino en la misa, y recito despacio antes de hacer mi examen esa oración que quizá ya conocéis o han dicho algún otro sacerdote. Ven, oh Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana, ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Pero bueno, te reconozco, Jesús, que no es algo habitual. Y con las vacas he aprendido otro modo de tratarte, y es rumiarte. Ponerme en ocasión de que seas tú, Espíritu Santo, el que me hable, más que yo esforzarme en hablarte. Juan Pablo II dice, desde luego el empeño que ponemos nosotros es importante, y no es lo mismo vivir de un modo o de otro. Sin embargo, todo nuestro obrar parte de la seguridad de que el cristianismo es gracia, dice San Agustín, todo es gracia. Es la sorpresa de un Dios que, satisfecho no sólo con la creación del mundo y del hombre, se ha puesto al lado de su criatura. No podemos olvidar que el que obra es Dios, es el Espíritu Santo en nosotros, y podemos, una vez más, poner el centro en el hacer humano, en nuestro esfuerzo por tratar al Espíritu Santo. Mira a San Pedro, hoy, en el Evangelio, ¿tú sabes cuándo cambia su vida? Pues cuando se da cuenta de que Jesús le quiere con locura, le perdona y le da su total confianza, a pesar de haberle negado por tres veces y haberle traicionado. Cuando se da cuenta de que el reino de Dios no se conquista, y ya no afirmará más, daré mi vida por ti, sino daré tu vida en mí. Qué bien entiende ahora Pedro quién es Jesús y quién es Él. Necesitaba sentirse amado, cuando no tenía nada que presentar por ser merecedor de ese amor. Ha conocido que el amor de Dios, tu amor, Dios mío, es amor totalmente gratuito, y no un premio, por la propia bondad y los esfuerzos de la entrega. Que seas tú, mi Dios, el centro, y no yo, con mis luchas. Juan Pablo II sigue diciendo que tratar al Espíritu Santo es procurar escuchar su voz, que te habla a través de los acontecimientos de la vida diaria, a través de las alegrías y de los sufrimientos que le acompañan, a través de las personas que se encuentran a tu lado, a través de la voz de tu conciencia, sedienta de verdad, de felicidad, de bondad y de belleza. Y para eso hay que estar, hay que ponerse a tiro, hay que rumiar con Él, contemplar con Él los sucesos de nuestro día, nuestras reacciones, o una conversación, o algo que nos impacta, o unas líneas de un libro, o una escena de algo que hemos visto. En definitiva, a lo que te estoy animando es a ser un poquito más contemplativo, no a darle vueltas como un loco a un suceso, o a rayarte con una idea una y otra vez, sino a descubrir al Espíritu Santo que sopla bajito como una brisa, en los sucesos cotidianos, y sobre todo en tu oración y en la Eucaristía. ¿Te acuerdas de la típica foto del libro de religión? De esos rayos de sol que salen así entre las nubes, y tú mismo en tu cabeza le pones la musiquilla celestial. Pero bueno, descubrir entre las nubes los soplos del Espíritu Santo, a base, diría yo así, de comentarlos en tu oración, de rumiarlos con el Espíritu Santo, esa luz entre las nubes. Mira, un ejemplo de Benedicto XVI. En una entrevista a un periodista, le pregunta si a veces no se siente terriblemente solo. Y él dice, yo nunca estoy solo del todo. Uno sencillamente sabe, no soy yo quien hace esto, solo no podría hacerlo. Pero, él siempre está ahí. No tengo más que escuchar y abrirme de par en par a él. Vale, bien, ¿y eso cómo se hace? Pues eso mismo yo creo que piensa el periodista, imagino. Y vuelve a la carga. Pero, su santidad, ¿cómo se logra esa escucha, ese abrirse de par en par a Dios? Benedicto XVI se ríe y el periodista insiste, ¿cuál es el mejor modo? Pues, dice Benedicto XVI, pues suplicando al Señor, tienes que ayudarme ahora. Y recogiéndose interiormente, permaneciendo en silencio. Y luego se puede siempre llamar de nuevo a la puerta con la oración. Y suele funcionar. El Espíritu Santo es el que sopla. Tú, procura poner la vela de tu oración, de tu contemplación, para recoger el vientecillo. Espíritu Divino, yo con frecuencia experimento mi debilidad, mi impotencia, si es que no te escucho. Que mi pereza a veces es mayor que la diligencia que debería poner. O ese resentimiento hacia esa persona no me deja ver, ahí ni rumiar nada, rumio yo mi enfado. A veces ese resentimiento es más fuerte que el perdón. Y que a esa otra persona sigo sin hablarle. Y no puedo hablarle porque me cuesta mucho olvidar. Que veo solo nubes, que no veo ningún rayo, ni oigo voces de angelito, ni a nadie que diga nada. Pues ahí, cuando soy consciente de que me pueden las nubes, de que me puede mi debilidad, cuando soy consciente de que necesito un principio de vida, una luz, un soplo que está más allá de mí, que no es mío, y te digo, necesito tu ayuda, Dios mío, sálvame. Ahí estoy también poniendo esa vela, para que sea Él, el Espíritu Santo, quien lleve, empuje mi vida. Cuando reclamo ese principio vital que no lo fabrico yo, que no sale de mis músculos, que no sale de mi voluntad, sino que viene de fuera, entonces es cuando yo realmente soy libre, y cuando puedo decir, sí que puedo. Y Benedicto XVI acaba diciendo, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido, mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Deja el espacio, deja que tenga la iniciativa, el Espíritu Santo. Rumia, contempla con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este ratico de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí, ¡Gracias! María, te senator, ángel de mi guarda, interceded por mí.